En este avance y finales, ProSoft 2014, Canieti como organismo promotor elaboró el siguiente material para hacer una guía de ejecución y comprobación de los proyectos aprobados durante este ejercicio. Esta guía está pegada a los criterios y reglas de operación, así como algunos otros formatos que se han diseñado al interior de Canieti para apoyarlos en su comprobación. Bien, el taller va a estar realizado o impartido por la licenciada Dafne Camacho, quien es responsable del área de seguimiento en Canieti y una servidora Gisela Rangel, que también está a cargo del área en la gerencia de fondos, ¿sí? Bien, vamos a mostrarles el contenido del taller. El taller cubre básicamente 10 temas que corresponden al criterio y revisión de reportes, manejo de cuentas, que esto cubre la apertura, cierre y pago de reintegros y rendimientos, modificaciones y prórrogas, notificaciones, indicadores de impacto, evidencia física líquida y financiera de los proyectos, el cierre de proyectos y lo que es la guía de llenado electrónica o la aplicación para que ustedes integren toda esta información. Bien, vamos a tocar el primer punto y para esto es muy importante que ustedes consideren y tengan a la mano lo que corresponde a su solicitud de apoyo. En esta solicitud de apoyo que ustedes integraron en la aplicación, van a poder visualizar el nombre del proyecto, el folio y la duración de semanas. También una vez que ya fue ministrado el recurso, se les va a proporcionar su convenio. Entonces, esta documentación es prioritaria que ustedes cuenten. Si por alguna razón no tienen estos documentos, les pedimos que se comuniquen con su organismo promotor para que puedan proporcionarle. Toda esta información, como lo comentamos y de acuerdo a la mecánica que tiene ProSoft, se tiene que integrar a través de su aplicación, al igual que integraron su solicitud de apoyo. Entonces, cuando el organismo promotor ya administró el recurso, ustedes van a programar sus reportes, para lo cual es indispensable que ustedes validen que tengan las fechas de firma del contrato. Bien, la presentación de reportes se hará de manera semestral y este semestre va a contar a partir de la firma del convenio. También es necesario identificar las fechas proporcionadas en la plataforma. Los reportes que por alguna situación y de acuerdo al periodo que marcaron en su solicitud, duren menos de seis meses, entonces no es necesario que presenten más de dos reportes. Únicamente van a presentar uno. Ustedes van a, cuando entren al sistema, que más adelante les vamos a explicar cuál va a ser la manera de ingresar, van a tener esta primera pantalla. En esta pantalla ustedes van a poder identificar el número, perdón, la fecha en la cual está marcado ya por sistema el periodo de su primer avance. En esta pantalla van a poder visualizar el nombre, el folio y el tipo de reporte que ustedes van a generar. Ya dependiendo de la ejecución que tengan y del periodo, van a poder ustedes generar ya sea un reporte de avance, el segundo, tercero o ya el reporte final, de acuerdo a estas fechas. Sí, ahora, en cuanto a, en el caso de presentar reportes al consejo directivo, en función de la gravedad de las causas, se podrán, en algunas ocasiones, cancelar algunos proyectos si ustedes no presentan los reportes en tiempo o los reportes que se están presentando no cumplen con los criterios y obligaciones de esos entregables. Entonces, aquí les estamos mostrando por qué puede cancelarse un proyecto en esta lámina. ¿Sí? El siguiente punto que vamos a tocar es que en caso de que ustedes ya presentaran sus reportes, el organismo, bueno, ustedes ya una vez que integraron su información y enviaron a través de la plataforma su reporte, el organismo promotor va a hacer la revisión del mismo. En caso de tener alguna observación, se las hará llegar a ustedes y ustedes tendrán que subsanar esas observaciones en un plazo no mayor de 10 días. Por otra parte, es importante que ustedes consideren que ese reporte nada más va a tener oportunidad de revisarse hasta un ciclo de tres observaciones, que lo más sano es que no se tenga ese, se agote ese número de ciclos. Ya con esta guía y con la asesoría directa podemos evitar agotar esos ciclos. ¿Sí? Ahora, el otro punto que es importante que ustedes tengan conocimiento es que la comprobación se va a realizar de acuerdo a los rubros que presentaron en su proyecto. La solicitud de apoyo va a ser la guía de toda la ejecución de esta, bueno, de este proyecto. Entonces, ustedes, la solicitud que se aprobó les va a servir para ir haciendo sus gastos y su comprobación de acuerdo al rubro. Pero no, para ProSoft no está permitido que ustedes hagan una distribución financiera del recurso de acuerdo a sus necesidades. No, ustedes plantearon una ejecución y ciertos montos de acuerdo a sus cotizaciones y esto se debe de realizar de esa manera. Ahora, ProSoft tiene una retroactividad o considera gastos de su comprobación a partir del primero de enero del ejercicio fiscal, que en este caso es 2014. La siguiente lámina nos muestra que para Canieti es indispensable tener asignado por empresa un responsable de proyecto. Para nosotros, durante la ejecución y dado que algunos proyectos duran más de un año o un año por reglas de operación, ustedes como empresa en algunas ocasiones tienen cambios también de los responsables de dar seguimiento. Por eso es que este oficio nos permite saber quién es el contacto, con quién vamos a notificar cualquier auditoría o requerimiento adicional que en este caso nos solicite economía o nosotros. Y este formato se les proporcionará junto con la presentación estará en la aplicación para que nos hagan llegar debidamente firmado por su representante legal con quien vamos a tener el contacto. Bueno, vamos a tocar el punto de manejo de cuenta. Como lo comentábamos, durante el proceso de ejecución del proyecto, lo primero fue notificarles de la aprobación, posteriormente celebrar un convenio y el tercer punto es la apertura de cuenta para que se les ministre el recurso. Esta cuenta debe cumplir con ciertas características, debe de ser una cuenta productiva, no debe de estar ligada a ningún instrumento de inversión, debe de recibir fondos federales, debe tener la capacidad también de emitir cheques y ser liquidable. Es muy importante que genere rendimientos, los cuales van a estar reintegrados a la Tesorería de la Federación cada mes. Y para eso les vamos a explicar más adelante cuál va a ser el procedimiento. Y debe de ser únicamente para el recurso de ProSoft, no puede recibir ningún otro recurso, ya sea propio de algún otro concepto. Los bancos que nosotros como organismo promotor recomendamos y que tienen esta capacidad de cuentas, es tanto en Bursa, Banamex, Bancomer o Banregio. Hay algunos otros que también, pero en algunas ocasiones, ya sea que no generen intereses o que los ligan a cuentas productivas y esto no lo permite ProSoft. Para todo lo que corresponde la apertura de cuentas y el manejo, nos vamos a guiar en sus estados de cuenta. Aquí les anexamos algunos ejemplos. No permitimos estados de cuenta electrónicos, tienen que ser los que les llegan de manera física. Y deben demostrar el manejo y el desglose de todos los conceptos, los rendimientos y al igual debe de ser el estado de cuenta completo. No únicamente me van a enviar en donde se reflejen los movimientos, sino economía no olvide que se deban de integrar de manera completa. Una vez que ustedes aperturaron su cuenta, nosotros como organismo promotor vamos a realizar el depósito del recurso por el monto total. Y esto se hace antes del 31 de diciembre. Para lo cual ustedes nos deben, para que nosotros podamos hacer esta administración, nos deben de presentar el contrato de apertura de cuenta. Una carta certificada del banco que integre todas las características que mencionamos anteriormente. Una carta de la empresa bajo protesta de decir verdad. En la cual se indica que la cuenta bancaria sí cuenta con todas las características, el recibo de pago y el recibo de otorgamiento. Este recibo de otorgamiento debe ser en cuanto a tantos originales y más adelante les vamos a mostrar el formato. Ok. Este es el formato. Este formato como tal, una vez que Canieti notifique que ya depositó el recurso y ustedes vean reflejado en su cuenta ese recurso, van a generar este recibo y van a colocar la fecha en la cual se ministró, les aparezca reflejado el depósito por parte de Canieti. Y son datos muy generales como es el nombre del beneficiario, el RFC, la localidad y el estado. Ok. En cuanto a algunas situaciones en la ejecución del proyecto, requieren de reembolsos. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en que ProSoft tarda en ministrarnos el recurso y ustedes tienen que ir avanzando sobre las erogaciones y las compras del proyecto. Entonces, habrá ocasiones en las cuales, por cuestiones ya que ustedes cubrieron el 100% de los rubros que se especificaron en el proyecto, en lugar de pagar el recurso de la cuenta al proveedor, ustedes van a tener que solicitar un reembolso. Entonces, estos reembolsos se hacen directamente al beneficiario y para lo cual antes deben de tener una autorización para que lo puedan ustedes efectuar. Y se tiene que hacer a través de una carta dirigida al organismo promotor en la cual se especifique el concepto y el entregable, los montos que ya se ejercieron, los datos de las cuentas de las que se hicieron los movimientos y los números de factura y comprobantes que soportan toda esta inversión que ya se efectuó por parte de la empresa. Aquí se muestra el formato. Este es un formato sugerido por parte de Canieti. Y antes, como les comenté, de hacer cualquier movimiento, tienen que tener la aprobación. Entre más rápido podamos, si ustedes ya hicieron algunas inversiones y podamos recabar esta información, más rápido ProSoft nos puede aprobar estos reembolsos. En cuanto al devengo de recursos, este es un punto muy importante ya que causan alguna confusión para algunos beneficiarios, ya que anteriormente ProSoft solicitaba que se liquidaran las cuentas o que se efectuara el gasto del recurso de ProSoft antes del 31 de diciembre. Sin embargo, en las reglas de operación está especificado que el recurso como tal sí debe estar devengado o comprometido, pero esto no quiere decir que ustedes tengan que hacer los pagos, sino más bien tener comprometido con algunos proveedores y a través de contratos de prestación de servicios, este devengo. Y más bien, el organismo promotor sí tiene la obligación de administrar recurso antes del 31 de diciembre. Ok, una vez que ya nosotros depositamos recurso y para cerrar el tema de cuentas, y una vez que ustedes ya hayan terminado de ejecutar su proyecto de manera correcta, deberán cerrar la cuenta. Esto es, si ustedes ya su proyecto dura un año, pero a medio año o antes ya comprometieron el recurso de ProSoft y ya lo erogaron, pueden hacer el cierre de su cuenta. Para lo cual les pedimos que nos deben de presentar todos los estados de cuenta desde la apertura hasta el cierre, la carta de cancelación del banco, una constancia de cancelación con saldos en cero, la relación de pagos federales, que también les proporcionamos un formato para hacer esta relación de pagos, un anexo 2 y la comprobación de todo el pago de sus rendimientos y comisiones de la cuenta. Esto, en cuanto a las comisiones, hay en algunas ocasiones que los bancos les cobran comisiones por cheques o comisiones por manejos de SPEI y demás, entonces hay que tener cuidado que ese recurso no lo absorba o esas comisiones de lo que corresponde al recurso de ProSoft. Entonces, por eso se les recomienda que tengan un monto adicional depositado en esa cuenta para que no consuma el recurso del fondo. Aquí les anexamos el formato de carta de cancelación y el formato de anexo 2, al igual que esta documentación, la tendrán que presentar tanto de manera electrónica como digital y es importante que este formato lo hagan llegar en dos o tres tantos originales firmados porque se envía directamente a Secretaría de Economía y Secretaría lo distribuye a la Tesorería de la Federación. Con esto se termina lo relacionado al manejo de la cuenta que ustedes aperturan para el manejo del recurso. Vamos a tocar también el punto de los rendimientos y reintegros. Los rendimientos que se generan en la cuenta deben de ser devueltos a la Tesorería de la Federación y los vamos a ver reflejados mes con mes en este estado de cuenta para lo cual les pedimos que ustedes nos hagan llegar el estado junto con el cálculo de rendimientos. Canieti va a validar ese cálculo y va a emitir lo que corresponde a una línea de captura para que ustedes hagan el pago a la Tesorería. Básicamente hay dos casos que reflejan estos rendimientos. Si el interés ganado dentro de un estado de cuenta nos muestra que hubo un interés de 721.99 pesos, se le tiene que restar el ICR y se tiene una diferencia por 615.72, lo cual es el monto que ustedes tienen que pagar como concepto de rendimientos. Pero hay algunas cuentas que el interés ganado es igual al ICR y para ese caso no hay rendimiento que reportar. Y en esta situación se tiene que integrar una carta, ya sea mes con mes o al inicio del proyecto, en el cual se le notifique a Economía que tenemos este tipo de caso y que por esa situación la empresa no va a reportar rendimientos. En caso de que subiera, se tiene que, enseguida se les muestra cuáles son los requisitos y deberán de informar a través de un correo electrónico a Canieti el monto del reintegro, el mes que corresponde a ese pago de rendimiento, si el pago va a ser a través de ventanilla o transferencia, el banco y quién va a realizar el reintegro, que en este caso es el nombre del beneficiario, ¿sí? Ok, eso es para la situación de rendimientos. Si su proyecto por estos dos conceptos que muestra la lámina se determina un reintegro, va a ser un procedimiento similar. El reintegro para ProSoft se da cuando no ha sido devengado o comprobado el recurso que corresponde a un rubro de apoyo o en caso de no documentar el reporte final. Si ustedes en el reporte final, por alguna situación, tenían programada la adquisición de algunas computadoras y ya no pudieron comprarlas, entonces puede ser para ustedes más factible hacer un reintegro o bien, bueno, puede aplicar alguna modificación que vamos a platicarla más adelante, pero si por alguna consideración de tiempos y demás ya no alcanzaron a comprar los entregables comprometidos, entonces se hace este procedimiento de reintegro. Para lo cual necesitamos que ustedes nos proporcionen la siguiente información, que es una carta de motivos de reintegro que va a estar dirigida a la Secretaría de Economía y se va a especificar el concepto, el monto del reintegro y la causa del que se está realizando. Y de igual manera, para el reintegro nos tienen que enviar por correo electrónico el monto de este reintegro, el tiempo que corresponde, el medio de pago, el banco y quién va a realizar este reintegro junto con su carta. En la situación de que el Secretaría de Economía, porque no se ha comprobado de manera correcta el proyecto o bien no se había identificado por parte de ustedes algún indicador que no hayan reportado en ProSoft, cuando Economía les puede pedir un reintegro, les va a hacer llegar este cálculo y se va a seguir el procedimiento anterior. En el caso que ustedes no lo realicen en el tiempo que los está solicitando Economía a través de un oficio, pueden aplicarse penas por atraso de reintegro. Entonces, aquí viene calculada la fórmula y la tasa se determina de acuerdo a la ley vigente de adquisiciones por parte de la Secretaría de Economía. Entonces, tratemos de evitar este punto, ¿sí? Ok, a continuación, la licenciada Darme Camacho va a seguir con la presentación para explicar lo correspondiente a modificaciones y a la comprobación de entregables. Buenos días. En referencia a las modificaciones, prorrogas y aclaraciones, vamos a comenzar con la modificación de entregables. Una vez que ustedes hayan recibido la administración de recursos, van a poder solicitar siempre y cuando estén en tiempo y que no afecten el impacto, el objetivo o impliquen un incremento del apoyo federal alguna modificación de entregables. Esto siempre y cuando no se contraponga con lo establecido en el anexo A de las reglas de operación, es decir, principalmente en su solicitud de apoyo. La solicitud deberá realizarse previo a la modificación, es decir, si ustedes ya han detectado que su proyecto va a requerir alguna modificación en regales, es importante que antes de que lo realicen, antes de que lo paguen, pidan esa solicitud, esa aprobación al consejo directivo, dado que si se hace posteriormente puede implicar un rechazo por el mismo. Las modificaciones solo podrán solicitarse si el beneficiario se encuentra en cumplimiento con sus obligaciones ante el fondo. Esto quiere decir que hayan cumplido con sus reportes de avance y si aplica a finales. Es importante mencionar que si existe una reducción en el número de entregables, en la calidad o el precio, aplicaría un reintegro toda vez que no lo permiten las reglas de operación. Bien, si para ello vamos a necesitar, por favor, que nos envíen una carta, en la cual vamos a mencionar los siguientes elementos. Va a ser una carta dirigida al organismo promotor, en atención a licenciados Carvalderas. Vamos a mencionar siempre el nombre de la empresa beneficiaria, el nombre del proyecto y el número de folio. Indicar que se trata de una modificación de entregables y la descripción detallada de los entregables, es decir, cuáles eran los entregables originales y por qué modelo va a cambiar. Una justificación detallada del cambio, en el cual se mencionan cuáles son las ventajas de ese cambio, o bien que no está disminuyendo en sí la calidad. Es muy importante que se mencione también el numeral, el cual ya está bien en el formato que también les vamos a entregar, y siempre impresa en hoja membretada con logo de la empresa y los datos de contacto. También es muy importante que mencionen qué porcentaje lleva al momento su proyecto para que considere economía todas estas situaciones. Con ello también vamos a anexar un formato denominado anexo I, el cual va a ser prácticamente una copia del documento que ya presentamos con anterioridad, que es la carta. Pero sí es muy importante que vengan estos dos documentos. Con ello también vamos a presentar la cotización de los nuevos entregables, conforme a los requerimientos de las reglas de operación, es decir, que sea una cotización formal, firmada, con todos los datos de la empresa y que indiquen si incluye IVA o no. En caso de cualquier faltante en estos documentos, el documento no podría ser enviado a la Secretaría de Economía para su revisión, por lo cual implicaría una demora e incumplimiento. Este es el formato de la carta, como pueden ver del lado izquierdo es el formato de la carta que deben entregar y el anexo I. Si existe un cambio de proveedor, bueno, hay dos componentes en este periodo. El cambio de proveedor puede ser para una empresa usuaria de TI, que sería un cambio que vamos a ver adelante, o para una empresa normal. El cambio de proveedor para una empresa normal va a ser solamente a través del sistema, no va a ser necesario que se notifique al consejo directivo, pero sí es importante que esta carta incluya de igual forma todos los datos del proyecto, que se indica que se trata de un cambio de proveedor, agregar la justificación del cambio, la firma de representante, y de igual forma impresa en hoja membretada. Pero es muy importante que si hacen un cambio de proveedor, este no debe implicar un cambio en los montos, o en la calidad, o de cualquier característica que incluya en la solicitud de apoyo. Es decir, que únicamente sea un cambio de proveedor como tal. Este es el formato que debe presentarse en el sistema, y con eso sería suficiente. Pero si la empresa es una usuaria de TI, vamos a requerir, en este caso, que sí sea sometido ante el consejo directivo. Para ello, vamos a utilizar de igual forma el formato que les habíamos mencionado con anterioridad, en el cual vamos a especificar quién era el proveedor anterior, y quién es el proveedor actual, con una justificación detallada, y presentar cuáles son las características, o si tienen, por ejemplo, alguna certificación de ese proveedor nuevo. En cuanto a las prórrogas al proyecto, podrán someterse prórrogas siempre y cuando el objetivo sea el cumplimiento de los entregables. Es decir, si a ustedes todavía les quedan elementos por comprobar, o indicadores de impacto por comprobar, es importante solicitar estas prórrogas. Pero siempre deben solicitarse en tiempo. Tienen un máximo de dos prórrogas por proyecto, con un tope de hasta seis meses. Es decir, en conjunto podríamos aumentar hasta un año más. Pero siempre es muy importante que se soliciten al menos con un mes de anterioridad. Como les mencionábamos, es muy importante que estén al corriente con sus obligaciones, y que se muestre un avance considerable en el proyecto, porque es muy importante que Economía tenga todos estos elementos, que visualice un avance en el proyecto para que ellos puedan aprobarlo. ¿Qué debe contener este documento? De igual forma, el nombre de la empresa beneficiaria, el nombre del proyecto y el número de folio. Indicar que se trata de una prórroga, indicar la fecha de inicio y la fecha de cierre original, que debe corresponder a los seis meses, el número de prórroga que se somete, si es la primera o la segunda, fecha de cierre propuesta, como lo mencionábamos anteriormente, y la justificación detallada, señalando los entregables e indicadores que ya se realizaron, así como los que se encuentran pendientes de ejecución. Es decir, si todavía quedan elementos o entregables por mencionar, o algún rubro pendiente, es muy importante mencionarlo, porque eso se va a tomar en cuenta para el cierre del proyecto. El numeral, la firma de representante legal, que siempre está impreso en hoja membretada, y, por supuesto, el porcentaje de avance, que corresponda con los entregables o los informes que se hayan presentado a través del sistema de ProSoft. De igual forma, estos son los formatos que se van a utilizar y que se les van a enviar. Para las aclaraciones, hay diversos tipos de aclaraciones, sin embargo, vamos a mencionar dos de los más importantes. Si existe un cambio de domicilio, ya sea legal, fiscal o de ubicación del proyecto, es muy importante notificarlo a la Secretaría de Economía. De igual forma, siempre mencionar los datos de la empresa, indicar que se trata de una aclaración, cuál era su domicilio original y cuál es el actual, una justificación detallada, el numeral, la firma del representante legal, impresión en hoja membretada, y adjunta el comprobante de domicilio actual, con máximo dos meses de antigüedad, y el RFC de la empresa. Por el contrario, si es un cambio de representante legal, la carta debe contener de igual forma los datos del proyecto, pero vamos a indicar en la carta que se trata de un cambio de representante legal, quién era el representante anterior y quién lo está sustituyendo, el número de instrumentos de protocolización, y la justificación detallada de este cambio. También es muy importante que con ello se adjunte la identificación oficial del nuevo representante y la copia del poder. Estos serían de igual forma los formatos que podríamos emplear o que debemos emplear para estos cambios. Una vez que ustedes hayan sometido al Consejo Directivo estas solicitudes, en un aproximado de dos meses vamos a recibir un oficio por parte de la Secretaría de Economía que a su vez nosotros tenemos que hacerles llegar a través de una notificación. Este documento es el medio oficial en el cual nosotros estamos informando la aprobación o rechazo de su solicitud. Es muy importante, por favor, que siempre guarden este tipo de documentos porque son parte de una revisión ante auditorías o demás. Este documento es necesario que siempre lo acusen a través de nombre, firma, fecha y sello de la empresa 50 con él y lo envían a Canieti para que podamos nosotros recibirlo y remitirlo a su vez a la Secretaría de Economía. Los indicadores de impacto. En indicadores de impacto tenemos diferentes tipos y vamos a comenzar con el empleo potencial. Un empleo potencial es aquel que se haya generado a partir de la solicitud de apoyo, es decir, de la creación del proyecto. Es muy importante que este empleo dure al menos un año o el periodo de la duración del proyecto. ¿Qué vamos a requerir siempre para este tipo de comprobación? Es la identificación oficial. A continuación mencionamos cuáles son las identificaciones oficiales mencionadas en los términos y criterios de operación. Es pasaporte vigente, expedido por la Secretaría de Economía, la credencial para votar del IFE, la cédula profesional, la cartilla de servicio militar o alguna identificación oficial vigente con fotografía y firma expedida por el gobierno federal, municipal o del Distrito Federal. Vamos a también llenar un formato, un listado en Excel principalmente, en el cual vamos a mencionar el nombre completo del empleado, su RFC y su CURP, la fecha de alta en el IMSS, por supuesto que sea a partir del 1 de enero del 2014 o de la comprobación de su proyecto y que esté por supuesto antes de la fecha de cierre. El número de seguridad social, si es que aplica, si está por IMSS, indicar si pertenece a una empresa usuaria de TI o no, indicar si tiene contrato con la empresa de outsourcing y el tipo de contratación, si es temporal o permanente, así como el número de meses contratados. Es muy importante estos datos porque con ello tenemos que comprobar el año que debe durar el proyecto. ¿Cuáles son los tipos de contratación de empleo potencial? Primeramente tenemos el alta en el IMSS, que es que la cuenta, la cuenta no, perdón, la empresa beneficiaria dé directamente de alta a los empleados ante el IMSS y para ello se necesita que presenten este documento con movimiento 8, es decir, donde se visualice que lo dieron de alta efectivamente. Para ello vamos a integrar también las SUAS, que es muy importante que este documento se presente de forma mensual para su comprobación. Por otro lado, tenemos el caso de empresas por outsourcing, en el cual es necesario que se presente el contrato de la empresa beneficiaria con la empresa de outsourcing, en el cual se indique que alguna de sus actividades preponderantes sea la contratación de personal a nombre de terceros, así como la copia de las altas del IMSS de los trabajadores, e incluir, por supuesto, el listado y la identificación oficial que antes ya habíamos mencionado. Por honorarios. Se puede contratar a un empleado por honorarios, siempre y cuando se presente también el primer y último recibo de honorarios y el contrato que lo avale. Por supuesto, también el listado y la identificación oficial. Y si en su solicitud de apoyo indicaron que eran estudiantes, también se puede presentar esta información siempre y cuando se presente el convenio de la institución, así como el documento de pago e identificación oficial. La mínima para los estudiantes es de seis meses. El empleo mejorado. El empleo mejorado es aquel que tiene algún tipo de constancia como certificaciones, cursos, algún documento que se pueda comprobar de esta índole. Para ello, también vamos a requerir la identificación oficial, la constancia, diploma o reconocimiento, por supuesto, de acuerdo a la solicitud de apoyo, preferentemente escaneado del original. Vamos a requerir también el formato de empleos mejorados. También documento que les vamos a hacer llegar junto con los demás formatos. Y las identificaciones oficiales. La carta de empresa atendida es otro de los documentos que vamos a requerir. Es también un formato ya predefinido en el cual ustedes van a ingresar los datos de la empresa, pero es muy importante mencionar si existe capacitación a personal, vamos a tener que incluir un listado con los nombres de esas personas, si son un proyecto productivo, cuántas posiciones de trabajo se habilitaron, o si son proyectos con equipamiento y habilitación de espacios, también deberá mencionarse esta información. La carta debe ser con fecha antes de cierre de proyecto, es decir, debe estar en el periodo de ejecución y este es el formato. El listado de empresas atendidas para la aprobación de proyectos grupales. En este caso, es muy importante con el nuevo formato que les vamos a proporcionar también, si son proyectos que tengan más de una empresa, que se mencionen todos los datos de todas estas empresas involucradas, tales como son los datos de proyectos, datos de la empresa atendida que se les refrecie, toda su información de ubicación y demás de acuerdo al INEGI. Se deberá presentar este listado como les mencionábamos y preferentemente la copia de las actas constitutivas completas y o RFC de las empresas físicas o morales. Solo podrán considerarse aquellas que pertenezcan al sector de TI y que durante la ejecución del proyecto hayan estado activas. Este es el formato. La carta bajo protesta. Este también lo vamos a subir en el apartado de empresa atendida como tal no existe en el sistema un apartado para este documento pero sí es importante que vaya junto con la carta de empresa atendida. Vamos a incluir también la dirección de la empresa, los datos del proyecto y debe incluir siempre el numeral 4.7.2 de las reglas de operación. También debe estar dentro del medio del proyecto. en cuanto a la evidencia física que es la parte de los entregables debe cubrir ciertas características que vamos a mencionar a continuación. Siempre es muy importante que toda la evidencia sea en digital en formato zip no RAR porque no lo puede abrir el sistema. Los archivos no deben pesar más de 4 megas. No es necesario que sea un número limitado de archivos puede ser indefinido puesto que si son 500 archivos sin problema lo pueden subir. Siempre debe ser en PDF para su fácil observación y deben estar relacionados con el nombre del proyecto. Por ejemplo si en su solicitud de apoyo ustedes indican que son 10 computadoras este nombre debe tener el archivo. Todos los entregables deberán apegarse a las cotizaciones presentadas y a la solicitud de apoyo por supuesto. Tal cual venga en la solicitud de apoyo debe presentarse. Si no corresponde esto implicaría una modificación de entregables como tal lo habíamos mencionado con anterioridad. La documentación deberá presentarse en fechas del periodo del reporte es decir toda la documentación que ustedes hayan presentado en ese reporte o que hayan comprobado es necesario que se suba al sistema. Es muy importante que los archivos sean legibles y en caso de no presentarse de esta manera podría implicar un reintegro. A continuación vamos a mencionar ejemplos de algunas memorias fotográficas o los formatos que nosotros sugerimos para lo mismo. En el primer rubro sería capacitación y certificación que hace referencia a los cursos de capacidades técnicas, a los cursos de capacidades de negocio, a los cursos de capacidad de procesos, metodologías y modelos de calidad. necesitamos comprobarlo de acuerdo al empleo mejorado que anteriormente habíamos revisado, es decir, el listado del empleo, la identificación oficial y el comprobante del curso. Para las certificaciones es necesario que se compruebe de acuerdo también al empleo mejorado, incluyendo la copia de la certificación emitida por la entidad certificada autorizada. Los cursos y certificaciones del uso del idioma inglés técnico como competencia laboral es muy importante ya que de acuerdo a reglas de operación solamente se acepta el inglés como el idioma por mejorar. Para ello vamos a requerir calificaciones de 550 puntos para el examen TOF y el examen TOEIC y si existe alguna revisión previa de algún curso es decir un examen diagnóstico es necesario que en el siguiente examen también se vea un avance considerable para que se pueda considerar ese elemento. Para las metodologías de transferencias de conocimiento o conocimiento conforme a la comprobación del empleo mejorado también vamos a presentar el listado de empleo la identificación oficial y el comprobante de esta transferencia. Para elaboración o compra de material de estudio es importante el listado del material adquirido su memoria fotográfica y la copia de las licencias si es que es material electrónico. En el caso de elaboración del material deberá presentarse una nota firmada por el proveedor que presenta los elementos que incluyen este material es decir un resumen firmado. Y para el desarrollo de material y contenido de capacitación es necesario siempre que se mencione el plan del proyecto y la copia del programa o curso generado junto con la memoria fotográfica de material. Para la habilitación de equipamiento tecnológico es muy importante que se incluya un listado de todos los números de serie y la memoria fotográfica del equipo adquirido. Para la habilitación de espacios es importante que se presente un reporte del proveedor en el cual se indiquen cuáles han sido los movimientos firmados también. Nosotros estamos presentando el formato de ubicación del equipamiento tecnológico productivo en el cual bajo protesta de decir verdad están indicando los entregables correspondientes al equipamiento y su ubicación actual y final del mismo porque en muchas ocasiones sucede que el equipamiento llega a cambiar de lugar o viene al momento de hacer una revisión fue movido o está en bodega es necesario que nos indiquen exactamente donde está ese equipamiento. También tenemos un formato de entrega de memoria fotográfica. Esto es debe incluir principalmente una fotografía panorámica donde se muestra el total de los entregables o el mayor número posible de estos una fotografía individual que muestre el modelo cotizado y es muy importante que incluya la fotografía de cada uno de los números de serie. Para ello también vamos a considerar el rubro concepto y entregable mostrado así como la cantidad y el número de serie. Estos son algunos ejemplos sobre estos formatos podemos ver que está en hoja membretada y que incluyen estos elementos. El listado de número de serie algunos ejemplos algunos ejemplos de panorámicas en cuanto a los entregables o bien fontos individuales de algunos de ellos también. Aquí podemos ver ejemplos de iPads de laptops de cableado estructurado de aire acondicionado como se debe presentar. Algunos diagramas también es importante incluirlos o memoria fotográfica de pantallas y demás. Para el rubro de normas y modelos es necesario que para la compra de normas de calidad se incluya una relación y comprobante de los derechos de la norma. Hago de consultoría para implantar un modelo o metodología norma de calidad será necesario incluir un plan de trabajo del proyecto, los reportes de avance con resultados y copia de los resultados. Siempre deben estar firmados por el proveedor. Es muy importante que le mencionen esto a su proveedor porque es un requisito indispensable para la Secretaría de Economía. En el pago de evaluaciones previas, plan de evaluación, la certificación firmada por el proveedor y copia de la evaluación. De igual forma para los formales así como la publicación de los resultados de la empresa de ENSI. Estos son algunos ejemplos de cómo se entregan las consultorías los cuales deben estar completos. Aquí tenemos ejemplos de los certificados de los planes de trabajo. Adopción y producción de TI. Adopción de productos de software, adopción de servicios de TI, adopción de procesos de negocio y atención de clientes basados en TI. Siempre va a ser necesario que contemos con el contrato con el proveedor, la carta de liberación por parte del proveedor diciendo que han hecho la entrega satisfactoria de acuerdo a las necesidades, la carta de satisfacción por parte del usuario de TI, que es un documento en el cual el beneficiario le indica a la Secretaría de Economía que está conforme con el desarrollo proporcionado y la evaluación del desempeño del proveedor, es decir, de acuerdo a características que ellos establezcan, cuál fue la calificación de preferencia que sea satisfactoria, es el objetivo de ese proveedor en su trabajo y el reporte de visita de verificación por el organismo promotor a la Secretaría de Economía se va a elaborar este documento tras la revisión del funcionamiento del desarrollo en sitio. También es importante como les mencionábamos que vamos a hacer siempre una visita de verificación en el cual se va a levantar un informe de que esté en funcionamiento, de que haya cumplido de acuerdo a la cotización y que cumpla al 100% con estas características. Estos son algunos ejemplos a la derecha podemos ver ese reporte y del lado izquierdo también es muy importante que aunque sean desarrollos se suban las pantallas necesarias y los informes de los enlaces donde podemos visualizar ese desarrollo si es posible. Si es en caso de innovación tenemos registro de patentes y marcas de derecho de autor, siempre es importante que se presente la copia del inicio del trámite ante la autoridad competente y en su caso la resolución. Si es comercialización por ejemplo en servicios de alto valor agregado para la comercialización de productos y servicios de TI y medios creativos digitales deberá presentarse el reporte y relación de los servicios prestados y la memoria fotográfica para estudios para desarrollos de capacidades de negocio como benchmarking estrategias de mercado o plan de negocios siempre deberá presentarse la copia del contrato el reporte detallado y el documento en extenso siempre también firmados por su proveedor servicios profesionales diversos como serían consultoría especializada asesoría especializada servicios de auditoría contable siempre es importante que el reporte de auditoría se presente también firmados por su proveedor y con toda la información que corresponda en el caso de eventos es indispensable que se incluya en toda la memoria fotográfica o los elementos como banners mantas etc el logotipo del pro soft 3.0 y de la secretaría de economía así como la leyenda de este programa es público ajeno a cualquier partido político queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos de programa la realización de eventos debe también presentar una memoria fotográfica del paquete que se les proporciona a los participantes así como una memoria fotográfica que muestre desde el registro hasta la realización del evento por esta parte sería lo principal la memoria fotográfica es muy importante que siempre validen que la información presentada en su solicitud de apoyo se está reflejando que sea legible que sea visible y se incluye elementos técnicos que también se incluye una pequeña descripción de qué elemento es para que ellos puedan visualizar de mejor forma estos entregables y sea más fácil su revisión en cuanto a la evidencia líquida contable es decir toda la información financiera que vamos a presentar en el proyecto vamos a comenzar con la facturación de los bienes es decir todas las facturas deben cumplir con los requisitos fiscales y es muy importante que esta información igual que toda la presentación de proyecto se guarda al menos por cinco años al menos por cinco años porque siempre va a ser sujeta a revisión por las instancias auditoras correspondientes como les mencionábamos es importante que tengan estos requisitos fiscales y los conceptos de las facturas deberán ser idénticos a los de los entregables es decir si varía en el modelo en el color en alguna de estas características es importante que se notifique al consejo directivo por supuesto es importante que se desglosan los precios unitarios el subtotal IVA que corresponde al 16% y recordar a sus proveedores que la facturación no debe mezclar recursos ni rubros y de preferencia si pueden llevar la leyenda para el proyecto el nombre y el folio del ProSoft las facturas o comprobantes expedidos en el extranjero es muy importante que también cuenten con una ficha de depósito o transferencia bancaria en el cual se vea la compra de dólares siempre es importante transparentar ese movimiento bancario agregando la ficha de depósito escaneada por supuesto del original y las facturas deben contener también el número de serie ya sea del equipamiento o software para las aportaciones no líquidas la comprobación de las aportaciones no líquidas aprobadas se realizará a través de un documento oficial en el cual se consigne que la aportación prevista en la solicitud de apoyo si se incorporó en el desarrollo de proyectos solamente si es su solicitud de apoyo estos son algunos ejemplos del invoice sabemos que como tal difiere de las facturas nacionales en cuanto no tiene el IVA y demás pero si es muy importante que también se haga la conversión y se anote el tipo de cambio que corresponde a esa factura y la compra de dólares correspondiente para la correcta comprobación de esta información es muy importante que suban al sistema la factura con estos elementos la validación de la factura ante el SAT vamos a obtener una pantalla y esa también hay que apuntarla el comprobante de pago el estado de cuenta que refleje esa salida del recurso ya sea federal o privado la compra de dólares y el tipo de cambio que también es muy importante anotar en la factura y el estado de cuenta que refleje el ingreso del recurso federal a la cuenta destinada de ProSoft si fue el caso de un reembolso así como un documento en Excel también nosotros tenemos una propuesta en el sistema de hecho este es el formato para que ustedes puedan capturar esta información y sea más fácil de revisión por la Secretaría de Economía es muy importante también que se anexe el dictamen financiero muchas veces ustedes lo pudieron haber ingresado a su solicitud de apoyo para lo cual si es el caso es importante que también se suba la factura en tiempo y el dictamen también por supuesto que esté en fecha de ejecución en caso de que no sea apoyado por el ProSoft si es importante que esté también en tiempo pero no vamos a subir la documentación financiera ¿cómo vamos a saber si el auditor que nos está haciendo este dictamen está aprobado por el SAT? sería a través de esta liga que les estamos compartiendo es un requisito que sean aprobados por ellos el beneficiario de que debe entregar al despacho auditor las reglas y criterios de operación porque ellos van a conocer de esta forma que debe cumplir su proyecto el convenio de asignación de recursos que al principio les mencionábamos los estados de cuenta bancarios y transferencias que reflejen los pagos y la facturación original a nombre del beneficiario el dictamen que debe contener la evidencia e informe del resultado obtenido de la revisión de acuerdo a cada uno de los criterios establecidos también debe incluir los incumplimientos en caso de cualquiera que no se haya elaborado de los criterios o y también la documentación de perdón el esglose de la documentación revisada ¿qué quiere decir esto? su dictamen no nada más va a ser una una revisión general sino va a ser detallada es decir especificar la factura el monto a través de qué banco se realizó debe ser muy detallado este esglose como les mencionábamos un concentrado de gastos firmado por el contador todas las hojas deben estar rubricadas y firmadas y con firma autógrafa para el cierre del proyecto una vez que ustedes hayan comprobado toda esta información adecuadamente en el sistema se va a aprobar los reportes tras las debidas revisiones que se hagan en el sistema de ProSoft como les mencionábamos deben estar al 100% ya deben estar pagados también los rendimientos la cancelación de la cuenta y prestar el anexo 2 ¿cómo vamos a saber que está validado nuestro reporte final? con una pantalla en la cual ustedes van a ingresar a su sistema y del lado derecho van a ver palomeado su reporte final una vez que esté este elemento hecho van a saber que su proyecto ya está cerrado y para ello también les vamos a enviar una carta de cierre en la cual se va a indicar que si bien su proyecto ya cerró deben guardar la información al menos por 5 años a continuación mi compañera licenciada Gisela Rangel les va a indicar cuál es el formato o cuáles son los pasos para subir al sistema toda esta información ok seguimos con nuestra presentación como lo comentábamos anteriormente se les dio la guía los formatos los requerimientos con los cuales ustedes deben de presentar e ir ejecutando la comprobación del proyecto toda esta documentación evidencia líquida física y financiera se debe de integrar en lo que corresponde a la plataforma de Secretaría de Economía que es la misma plataforma en la cual ustedes subieron su solicitud de apoyo entonces es vital que tengan a la mano su usuario y contraseña en caso de que por alguna situación ya no la contarán con ella se comunican con nosotros para poderla poderse las proporcionar nuevamente ok la página es la que se describe a continuación para que ustedes puedan tener acceso una vez que ustedes capturan su usuario y contraseña le dan iniciar sesión y posteriormente la primera página en la cual ustedes van a visualizar es en donde se encuentra su perfil la solicitud de apoyo y el apartado de seguimiento en los dos primeros puntos no los vamos a ocupar para estos procesos únicamente es el apartado de seguimiento ahí es en donde se va a capturar el reporte cuando ustedes dan un link en el apartado de seguimiento van a tener un desglose del año en el cual ustedes quieren reportar ese este integrar ese reporte entonces vamos a elegir en esta en este caso el año 2014 posteriormente es importante que les comentemos que si por alguna situación no se ha administrado el recurso es probable que ustedes no puedan tener acceso a esta aplicación entonces hasta que ProSoft y perdón Canieti administra el recurso ustedes van a tener habilitadas estas opciones una vez que ya elegimos el año en el cual vamos a presentar nuestro reporte aparecen dos íconos este ícono refleja la solicitud de un nuevo reporte o listar reportes antes de esto viene el número de folio y el nombre del proyecto hay algunas empresas que tienen dos proyectos aprobados entonces hay que revisar cuál es el que ustedes van a generar este primer reporte ok el apartado de nuevo este proyecto es únicamente para la primera vez que vamos nosotros a capturar y a generar el reporte que va a ser nuestro histórico hasta el cierre del mismo y el segundo ícono que es listar reporte es en donde vamos a accesar para seguir capturando reportes o generar nuevo el segundo el tercero o el reporte final ok bien ahora una vez que elegimos generar nuevo reporte la pantalla que ustedes están visualizando es el inicio de captura de dicho documento está dividida en cuatro pestañas y se muestra unos íconos de guardar guardar salir y siguiente todo lo que ustedes capturen de manera automática se va guardando después de un lapso de 10 minutos o 15 minutos en automático el sistema si sigue la pantalla visible pero ya no sigue capturando y es necesario que vuelvan a ingresar al sistema se va a poder visualizar en el primer apartado lo que corresponde a las fechas en las cuales se está generando el reporte y cuál es el tipo de reporte que ustedes están generando ya sea primero segundo o tercero si como comentábamos está integrada la aplicación básicamente de cuatro pantallas y esto va a permitir la navegación vaya aquí es importante comentarles que no es necesario que sigan ese orden para la captura pueden a lo mejor ingresar a la aplicación e ir capturando su reporte de acuerdo a si tienen evidencia física si tienen evidencia financiera que capturar ok ahora en cuanto a los íconos ya los mencionamos que es guardar guardar salir y siguiente son los que nos van a permitir navegar ok en el punto este de la primer apartado también está la opción como les comentábamos de elegir el tipo de reporte y ya sea primero segundo o final de acuerdo a las fechas que se les haya proporcionado por parte de Canieti para la presentación de su documentación si una vez que ya capturamos el tipo de reporte que vamos a generar se nos nos va a aparecer la pantalla perdón nos va a aparecer la pantalla de responsable del proyecto que tiene que empatar con la carta con la que ustedes nos asignaron y firmó su representante legal entonces se colocan los datos del responsable su correo electrónico teléfono página web bueno en caso de que hubiera fax también se coloca y todas las notificaciones de correcciones aprobación auditorías y demás les van a llegar al automático en este formato perdón en este correo ok ahora la siguiente fase de este reporte nos muestra el listado de entregables y el avance de los entregables como lo comentamos en su solicitud de apoyo especificaron los conceptos a los cuales ustedes integraron su solicitud y los entregables específicos soportados por las cotizaciones en este caso tenemos el rubro de eventos el concepto de realización de eventos y el entregable es un reporte de impacto una presentación de formato de powerpoint y una memoria fotográfica y también diplomas de la participación en el evento entonces son si ustedes contabilizan el número de entregables son cuatro estos entregables van a estar señalados en el avance de entregables que es en donde se va a especificar cuál es el porcentaje de comprobación que se va a reflejar en este reporte en cuanto al apartado de avance de reportes tenemos primeramente el icono de modificar en donde nos da la opción y tenemos que activar para poder capturar los datos que nos están solicitando en automático la clave la va a generar porque ya como tal el sistema tiene precargado cuáles fueron los objetivos los entregables y los rubros de apoyo al igual que los montos perdón al igual que los indicadores de impacto entonces ustedes esta clave no la van a poder modificar esa clave la genera el sistema el valor objetivo va a ser el número de integrables comprometidos en ese rubro de apoyo como lo comentamos en este ejemplo son cuatro entregables en ese valor objetivo colocarían cuatro en el valor actual vaya si ustedes en este primer reporte no han terminado de ejecutar el proyecto perdón el evento muy probablemente le van a poner un valor actual de cero pero si en su caso fuera a lo mejor un rubro de equipamiento y hubieran comprometidos la compra de cien este equipos y ustedes hasta la fecha tuvieran este comprobados ya con evidencia fotográfica y con facturas no sé 20 equipos en el valor actual van a colocar este el que se está presentando el porcentaje de avance respecto al valor actual y al objetivo ustedes van a hacer ahí una división de de esas valores y ese es el porcentaje que se va a colocar la ponderación es el nivel de importancia que se tiene con respecto a el proyecto o todos los entregables y que tiene ese rubro en específico entonces si tuvieran más de tres rubros de apoyo a cada uno se le va a asignar un valor de relevancia o importancia y ese es el valor que se coloca en ponderación posiblemente tengan equipamiento eventos habilitación de espacios entonces puede ser que a cada uno se le dé un valor proporcional o a lo mejor uno tiene el 10% otro el 40% y el otro el 50% ¿sí? en el siguiente apartado que es avance relación descriptiva de entregables se va a colocar lo que corresponde a las memorias fotográficas es entregable en este apartado que es entregables únicamente van a ser memorias fotográficas no se integran facturas estados de cuenta o demás es únicamente la evidencia física de la adquisición de esos bienes o entregables como lo comentamos anteriormente deben de ser formatos en pdf todos deben de ser cipiados y deben de pesar menos de 4 megas porque si no están en estas condiciones el sistema no les va a permitir subir la información ok se podrá modificar el avance en los entregables en este caso el valor objetivo con el icono de modificar ¿sí? ok aquí viene un poco los conceptos ya explicados los que comentábamos en cuanto al rubro de modificar la clave valor objetivo que es el valor actual el porcentaje la ponderación ok para juntar la información digital basta con dar un clic en la parte de anexar en algunas ocasiones están activadas unas ventanas emergentes o pops entonces les pedimos que las desactiven para que les aparezcan las ventanas emergentes ¿no? en este sentido ustedes van a tener ya ordenada la información y cuando se dé la opción de anexar la documentación les va a aparecer la siguiente pantalla en donde van a poder buscar en su directorio de archivos la documentación que van a integrar como lo comentábamos entonces en formato zip hasta 4 megas y tarda un poco en ocasiones en subir la información entonces es importante que una vez que ustedes terminen de ver que el archivo fue ingresado nuevamente lo corroboren para que validen que la información se subió ¿sí? en cuanto nuevamente volvemos a hacer mención de los valores que se pueden modificar en cuanto a los indicadores de impacto para los indicadores de impacto en ProSoft básicamente son los que corresponden a los empleos potenciales a los empleos mejorados al número de empresas atendidas y al número de empresas generadas de acuerdo a su solicitud estos indicadores de impacto ya están marcados también en su reporte y se muestra nuevamente las dos ventanas tanto en donde se especifican los valores comprometidos tanto como la ventana de avance de indicadores en este apartado ustedes van a hacer el mismo ejercicio que comentamos anteriormente en cuanto a la clave ya asignada al valor objetivo generalmente en el primer rubro corresponde a los empleos potenciales si ustedes se hubieran comprometido a la generación de 100 empleos estarían marcados y van a poderlo modificar y colocar el valor que corresponde a los 100 empleos el valor actual quizá en ese primer reporte de avance únicamente tengan 20 empleos generados se colocan hacemos la división de 20 entre 100 y ese es el valor que se coloca en el porcentaje de avance la ponderación también como dijimos depende del número de indicadores comprometidos hace una valoración de cuál es el indicador más importante al final tiene que hacer la suma del 100 y el porcentaje sobre meta total ese lo calcula en automático el sistema y en la última columna que es anexo de relación descriptiva se sube el archivo que está comprobando esos empleos potenciales como lo comentó Dafne tienen que integrar el listado de empleos potenciales la la IFE este y ya sea por honorarios o por outsourcing pues son ciertos requisitos entonces también los formatos deben de cumplir con que sean en formato cipeado en PDF y demás ¿no? ok ya en este apartado estamos visualizando la hoja 3 que es básicamente en donde se va a comprobar todos los egresos del proyecto economía nos pide que subamos en este apartado únicamente las facturas las facturas y los comprobantes de pago ustedes para agregar una nueva cotiza perdón una nueva factura deben de seleccionar el apartado agregar nuevo comprobante este apartado tiene lo que corresponde a editar clave del concepto número de comprobante RFC del emisor monto a facturar monto pagado con chequera y el comprobante digitalizado esas son básicamente nuestras opciones dentro de este apartado aquí viene una explicación a que corresponde cada uno de ellos los vamos a ir explicando a continuación una vez que ustedes dan la opción de agregar comprobante les aparece las siguientes ventanillas en esta ventanilla van a ustedes a seleccionar el concepto o el rubro de apoyo que van a subir la factura entonces puede ser cursos de capacitación normas y modelos equipamiento habilitación ya dependiendo de la factura que estén ingresando van a especificarlo van a colocar el RFC del emisor en caso de invoice van a a ustedes especificar que es un invoice si monto pagado con chequera federal si de esa factura que ustedes están subiendo algún porcentaje o en su totalidad fue pagada con chequera se coloca el monto específico también se tiene que ingresar el número de comprobante que en este caso es el número de la factura o el número del invoice el monto de la factura con todo IVA si ustedes en su solicitud de apoyo especificaron que el monto total incluía IVA entonces lo van a desglosar con ese monto total si especificaron que no querían que el monto de su solicitud no tenía IVA entonces va a ser antes de impuesto el monto que van a colocar ok y una vez que ustedes suban estos elementos van a activar la opción que dice agregar monto de esta manera se va a capturar la primera factura como lo vemos en la segunda pantalla en donde está el número de comprobante de la factura y el monto si ustedes no dan agregar monto no podemos seguir avanzando si en caso de que esta factura que ustedes están subiendo no tuviera un no fuera cubierta por ProSoft deben de colocar en el monto pagado con chequera federal el número cero si si no no los va a seguir dejando capturar información ok aquí en la siguiente lámina están las especificaciones que ya les he comentado ok la siguiente diapositiva nos muestra que una vez que nosotros dimos agregar comprobante vamos a visualizar en la página 3 todas las facturas que hemos capturado entonces si por alguna situación se equivocaron o pusieron los decimales o quizá el monto no fue el correcto pueden ustedes dar la opción de editar no es necesario que nuevamente vuelvan a capturar toda la factura pueden dar la opción de editar y hacer la corrección en la parte de comprobante digitalización es ahí en donde van a subir la documentación requerida por prosop para evidenciar el pago de esa factura que es lo que se debe de integrar el comprobante fiscal que es factura o invoice la validación en su caso de la factura con el SAT el comprobante del pago al proveedor que puede ser la ficha de depósito o quizá la póliza firmada por el proveedor de la recepción del cheque el estado de cuenta donde se refleje el pago al proveedor en caso de que las facturas fueran por dólares el comprobante de esa adquisición de dólares o bien que la factura debe traer especificado el tipo de cambio y en su caso los reintegros que se efectúen para alguna cuestión en que como comentábamos anteriormente algunos proyectos van a ser reintegros de entregables que no hubieran comprobado entonces ahí se sube el pago a la tesorería de la federación de ese reintegro ok se deberá de también anexar un formato de estado de cuenta que refleje los ingresos del recurso federal junto con un excel de toda la comprobación de ese pago si la en la hoja cuatro vamos a ver que es básicamente para reportar a la secretaría de economía que cuál es el monto total de la inversión que se tiene con este primer reporte de avance ustedes van a ver este reflejada un cuadro en donde viene el monto solicitado en su primer este proyecto se especifica el monto de la secretaría de economía el monto de la iniciativa privada y ustedes van a poder dar la opción de modificar y hacer la sumatoria de las facturas que están este ustedes presentando evidencia de comprobación y especificar cuál es la inversión que corresponde a ProSoft y cuál es la inversión de la parte privada y en el punto nueve se va a ver reflejado ya los porcentajes de avance que se tengan con respecto a este reporte en cuanto se va a ver reflejado el porcentaje del avance físico que corresponde a todas las memorias fotográficas a listados de números de serie evidencias de software desarrollos de todos los rubros que comentamos y que tenga su solicitud de apoyo el avance financiero que van a ser los montos totales de las facturas y los indicadores de impacto que corresponden a empleos generados empleos capacitados número de empresas atendidas o número de empresas generadas bueno aquí en la siguiente pantalla mostramos toda esta explicación ¿sí? ok entonces una vez que la página 4 se muestra en todos estos indicadores vamos a enviar nuestro reporte de avance o reporte final a la Secretaría de Economía para que pueda perdón en este sentido primero le dan cuando ustedes lo envían le llega al organismo promotor nos va a llegar a nosotros para validarlo y posteriormente una vez que nosotros le demos el visto bueno le va a llegar a la Secretaría de Economía ustedes pueden este nuevamente ingresar al sistema y ver que este su reporte se haya enviado les va a aparecer una ventana muy probablemente en la aplicación en donde está en la parte del medio y este de sus tres opciones y eso refleja que el reporte está del lado del organismo como promotor si ok seguimos en cuanto a para ver los reportes indicados tenemos que situarnos en la página de ProSoft ok bueno ok cada vez que ustedes envíen un reporte es necesario notificarle a la este a su responsable de de seguimiento en Canieti para que él lo valide si ustedes no nos avisan no el sistema no nos arroja alarmas una vez que Canieti lo haya este recibido lo va a revisar en caso de ser este correcto lo enviará la Secretaría de Economía este para su revisión en caso de que el beneficio tenga alguna observación tendrá 10 días para hacer esas correcciones y este nuevamente nos avisará en cuanto ya las haya realizado y se enviará a la Secretaría de Economía y como comentamos se tiene un plazo máximo de tres ciclos para hacer la revisión de ese reporte si agotamos esos tres ciclos en automático se va a cancelar ese reporte si ok en cuanto esta presentación y toda esta guía como lo comentamos fue elaborada con respecto a los requerimientos de las reglas de operación y de los criterios de operación los cuales les anexamos las páginas para que ustedes puedan revisarlos ya de manera más específica en seguida les anexamos también los datos de las personas que están a cargo en Secretaría de Economía de revisar estos reportes que en este caso es el licenciado Félix Martínez que es del área de seguimiento que va a revisar toda esta documentación que ustedes integran en el sistema y el licenciado Oscar Santana quien estará revisando de manera conjunta con Canietil la ejecución y comprobación de la cuenta que ustedes aperturaron para la administración de su proyecto también les anexamos un directorio de todos los responsables de la cámara que los podamos que los podemos ayudar para la comprobación y ejecución de su proyecto el licenciado Oscar Valderas que es nuestro director una servidora Andrea Cervantes que está en la parte de seguimiento para los reportes en cuanto a revisar sus avances y finales también la licenciada Darne Camacho está en la parte de seguimiento Quisel Méndez que está en la parte de jurídico Nancy Garza en la parte financiera Stephanie Sanabria también en la parte financiera y Vanessa Martínez en lo que corresponde a las notificaciones de todo lo que es su proyecto y pues no nos queda más que agradecerles su asistencia al taller y su interés por conocer todos los requerimientos y condiciones que les permitan comprobar de una manera correcta sus reportes que damos a sus órdenes y nuestro teléfono para que ustedes puedan contactarnos es el 5264-0808 y la extensión es la 202 ahí nosotros nos encontramos en un horario de 9 a 6 de la tarde muchas gracias por su atención gracias